Bueno, otra de las facetas para la que me he preparado muchísimo es para la imitación y digamos que hoy estoy haciendo como el lanzamiento de mí mismo como imitador, pero quiero que ustedes pues a través de sus comentarios me den el visto bueno o malo, recibo todo tipo de comentarios, háganlo sí, con mucho respeto. Entonces, ah, y también si de pronto quieren que imite algún cantante, pues también lo escriben y con mucho gusto lo haré en próximos videos. Entonces vamos a empezar con Vicente Fernández. Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Ahora vamos con Leo Dan. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin no te encontré. Ahora vamos con Marco Antonio Solís. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. El repertorio es muy amplio, muy amplio. Vamos con Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Ahora vamos con más música popular, Johnny Rivera. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle. A nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy lindo y muy leal. Puedo querer a muchas y a todas por igual. Ahora vamos con una que es difícil, que tuve que trabajarla muchísimo, porque tal vez el artista más difícil de imitar y es Shakira. Y dice aquí, dice así. ¿Dónde estás corazón? Que ayer te encontré. Y no te encontré. ¿Dónde estás corazón? Y es porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. Es una como de las más difíciles, pero gracias a Dios y al trabajo la tengo bien logradita. Ahora vamos con Juan Luis Guerra. Yo sé que soy de tu agrado. No niegues en darme el sí. Que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. Es como también de las que más tengo perfectas, según lo que he podido ver. Pero ahora vamos con una que también es muy difícil, porque imitar voces femeninas es muy difícil, pero con un buen entrenamiento se logra. O si no, miren esta. Es más, no voy a decir el nombre del artista para que ustedes lo escriban en sus comentarios. Y si lo adivinan es porque lo estoy haciendo exactico. Vamos ahora con, tu madre, Rodolfo Aicardi. El tiempo pasa y se nos va la vida. Y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirándose adelante. Nunca hay que quedarse a mirar atrás. Otra canción que es difícil de aquí de nuestro hermano país de Venezuela. El indio Pastor López. Y dice así. Golpe con golpe yo pago. Beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Y vamos a cerrar con uno que admiro mucho y es el que mejor me siento imitándolo. Y es el maestro Alfredo Gutiérrez. Ese movimiento que hace el maestro Alfredo Gutiérrez lo entrené mucho, pero es tal vez al que mejor le pegó. Espero los comentarios no van a tirar tan duro, por favor. Gracias. Y también pidan artistas que aquí estoy para complacernos.